La reina Sofía vuelve a sonreír, todos los detalles su compañía en Mallorca. La emérita halló un valioso motivo. Luego de dar cumplimiento con varios compromisos de agenda institucional, la reina Sofía ya se encuentra instalada en Marivent, el palacio que le recuerda a Tatoy y donde ha pasado tantos momentos felices en familia. Este verano vino a ser especialmente valioso para la emérita española, pues ha sido uno de los momentos más esperados, en el que anhelaba compartir con sus hijos y nietos. Precisamente así se ha hecho realidad y la madre del rey Felipe ya se encuentra acompañada de cuatro de sus nietos y a la espera de compartir con sus princesas consentidas Leonor y Sofía, infanta. De acuerdo a una publicación de la revista Vanitatis, la reina Sofía en estos momentos disfruta de la compañía de de sus nietos Pablo y Miguel, hijos de la infanta Cristina, además de la de los mediáticos Felipe y Victoria Federica. Este además es el primer verano como soltera de la infanta Cristina, quien hace unos meses anunciaba la interrupción temporal de su matrimonio con Iñaki Urdangarín, dando lugar a uno de los escándalos más mediáticos de la corona española de los últimos tiempos. La cita pendiente de Leonor y Sofía con su abuela Se espera que el próximo 29 de julio la reina Leticia llegue a la isla con sus hijas, allí la emérita podrá presumir de haber reunido bajo su techo a casi toda su descendencia y con esto podría enviar una dura lección a su marido, el rey Juan Carlos, quien se encuentra distante de la familia desde que fijara su residencia en Emiratos Árabes. Para Doña Sofía, su familia es muy importante y disfruta al máximo el tiempo disponible con sus seres queridos. Además de sus hijos y nietos, la reina Sofía ha compartido este verano a su círculo íntimo balear, en el que se encuentra su prima Tatiana Radcivil y su hermana la princesa Irene. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.